Cuenta de que a las dos y media, tres de la tarde, llovía torrencialmente y que ahora estemos con este día hermoso, con este vientito, con sol. Es para nosotros una bendición poder compartir con la gente un gesto de solidaridad en el medio de un mundo en donde parece que está todo perdido, está todo mal. Estamos todos contra todos, ¿no? Creo que esto es una muy buena señal de humanidad entre los misioneros. ¿Cómo se gestó esto? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Juntar a los músicos que vinieron y al chango fundamentalmente? Bueno, en realidad es algo que ya lo habíamos hecho en la lamentable y triste inundación pasada del río Uruguay. Ustedes recordarán, se inundó toda la costa del río Uruguay en misiones, obviamente también del lado de Brasil. Nosotros preocupados por nuestros vecinos, misioneros, bueno, hicimos el misiones por misiones. El chango se comunicó con nosotros, me pidió que arme algo, que él se venía. Y eso que salió fue enorme, porque además lo organizamos con los bomberos y el Club de Leones de San Vicente. Con ese antecedente, con ese historial, volvimos a comunicarnos. El chango me volvió a llamar hace 10 días, cuando se enteró de lo que había pasado con la lluvia acá en Misiones, más de 100 milímetros en una hora, ¿no? Y el desborde de esos arroyos. Y más de 100 familias necesitando alguna cosa, ¿no? Así que lo armamos de esta forma. Yo creo que este es un evento que podemos pensar en repetirlo todos los años. Y que no tenga dueño, no tiene dueño. No somos nosotros. Este no es el evento de José, lo de Fabián, de los Núñez. Este es el evento de los músicos y de los periodistas, porque ustedes nos han dado un espacio preponderante. Y yo quiero correrme de eso y decir, no es para que aparezca la figura de los músicos, fulano, mengano, sultano, sino que sea el fin último, que es la solidaridad. Nosotros somos un puente nada más. Y de esa manera la cosa crece. Acá hay mucha gente colaborando en silencio. Desde esa ambulancia que está ahí, la gente con agua, con frutas, los chicos de Cáritas que están haciéndose cargo de las cosas, haciendo de veedores de todo lo que se recauda. Y mañana, elevando un informe a toda la sociedad, a través de ustedes, de la prensa, de todo lo que se recaudó. Y ahí ya empezar a distribuir para esta gente, que justo hace un tiempo tuvieron la noticia que van a ser reubicados, al menos la de la Chacra 245, que tienen ahí el borde del arroyo de la chancha, que se le va a dar una solución con su vivienda, pero siempre le viene bien esta ayuda de la gente, que ropa, colchones, bueno, lo que está a su alcance. Ni hablar. Mirá, nosotros no hacemos esto para competir con nadie. Acá el Estado es el que tiene que hacerse cargo de eso. Lo hace la municipalidad, la provincia. Vemos por televisión, nos enteramos de estas noticias, de las soluciones que van apareciendo para los vecinos. Pero nosotros tenemos la obligación moral de hacer algo también. No podemos compararnos ni con el Estado, ni con las empresas, porque somos chiquitos, no tenemos nada. Esto lo hicimos a pulmón, el chango se pagó su pasaje. Nosotros estamos acá, pero se lo dijimos a todos. La municipalidad está colaborando con el sonido, la gente de la provincia de vicegobernación, con el agua, con las ambulancias. Esto es una sumatoria de todos, no es abonar más esa brecha que hay ya demasiado grande entre nosotros. Bueno, la última. ¿A quiénes van a tirarme algunos de los artistas que van a estar y invitar a la gente que todavía hasta qué hora va a tener tiempo? Hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Ahora está empezando a armar un grupo de tango que se llama La Caterva. Excelente, van a mostrar lo que están haciendo en el mundo del tango, orquesta típica. Selva María, ya actuó la guitarriada, ya actuó la misionerada. Y fíjate que todo el mundo pasa rapidito, dos, tres temas, nadie se quiere quedar a vivir en el escenario porque esto no es un festival. Esto es una musiquiada solidaria. Están los Encina. Y bueno, vamos a terminar ahí por las 9, 10 de la noche con algo de jazz. Amuque, el chango, los Núñez. En fin, estamos acá, estamos disfrutando de esto.